Los seguidores de los Nexus estaban esperando un producto que de forma digna sucediera al popular Nexus 5. Un hecho que no sucedió con el anterior Nexus 6, pero que parece que ahora está algo más cerca. Hablamos de las nuevas propuestas que Google presentó y que hoy analizamos una de ellas aquí en Chattaca, el Nexus 5X. El diseño del Nexus 5X no apuesta por grandes alardes. El plástico es el absoluto protagonista y es un terminal que no es especialmente delgado. Su grosor es de 7,9 mm y además sus marcos nos parecen excesivos para su pantalla de 5,2 pulgadas. Como si LG, fabricante que está detrás de él, no hubiera querido esforzarse demasiado. Aún así, es un terminal que conserva un poco ese aire de la familia Nexus que tanto gusta. Con unas especificaciones atractivas, el procesador que se ha integrado es el Snapdragon 808. Incluye también 2 GB de memoria RAM y 16 o 32 GB de almacenamiento que no son ampliables con tarjetas microSD. Todo esto hace que Android 6.0 se ejecute de una forma bastante fluida. Posiblemente sea lo más destacado, aunque el resto de especificaciones como la conectividad LTE, NFC, Bluetooth 4.2 o el WiFi AC también acompañan y lo hacen un dispositivo interesante. Aunque puede que muchos se queden más con ese detalle de incluir un conector USB tipo C. El problema es que hace uso de la versión 2.0 del estándar de forma que desluce un poco. Con una batería de 2700 mAh, la autonomía está algo por encima de la media, aunque eso sí, tampoco para tirar cohetes. La gestión que hace Android 6.0 y 12 le concede una eficiencia energética mayor. Pasando a la parte trasera, ahí vamos a encontrar dos componentes claves en todo smartphone actual, la cámara y el sensor de huellas. La cámara mejora, aunque eso sí que no es algo muy complicado respecto a Nesu 5X. Pero también hemos de decir que depende mucho de la situación. Con un sensor de 12,13 megapíxeles y apertura f2.0, los resultados son buenos siempre y cuando la iluminación sea adecuada. En el momento en que la luz escasea, las fotografías ya no son tan buenas. De todos modos sí tenemos que reconocerle que el enfoque es bastante rápido, y a pesar de lo limitada que es la aplicación nativa de cámara, el rendimiento en general será más que válido para muchos usuarios. Respecto al sensor de huellas tenemos que decir que es rápido, preciso y fácil de configurar. En pocos instantes tendremos nuestras huellas perfectamente registradas y podremos utilizarla para desbloquear y proteger nuestro terminal, aunque de todos modos Google siempre nos recomienda que hagamos un uso combinado de los diferentes métodos. Pero quien compre el Nexus 5X no debería de hacerlo por todo lo anterior aunque en parte afecte, sino que sus ventajas principales se demuestran a la hora de usarlo como un entorno de pruebas para tus desarrollos, o bien, por el interés de tener siempre las últimas actualizaciones de Android. De igual modo, el rendimiento en general como hemos dicho es bastante bueno para la combinación de hardware usado. Sin duda el Nexus 5X es un gran terminal con muchos puntos a favor, con un rendimiento decente y la gran ventaja de contar con la última versión de Android sin ningún tipo de personalización o añadido. Pero eso sí, tenemos que decir y ser claros que el terminal fuera de los Estados Unidos pasa a ser un dispositivo condenado por su precio. Demasiado alto y mucho más si miramos al resto de actores que se pueden adquirir.